Porque no podía faltar el hermano, que es que está imputado por cinco delitos, hay que recordarlo. También esto es un montaje, Sánchez. Miren lo que dice, dice, la deputación de Badajoz crea otro alto cargo para cubrir lo que tendría que hacer el hermano de Sánchez. Esto ya sí que es surrealista, o sea, el tipo, le contratan ahí, no va a trabajar, no paga impuestos, hace lo que da la gana, de repente aparece con una fortuna que nadie sabe por dónde ha aparecido, y encima hay que contratar a otro para que haga su trabajo. Y encima esto es un montaje, ¿no? Esto es un montaje, esto es un montaje, miren ustedes, nosotros solo les contamos la verdad, que eso es lo que les duele. Pero la verdad es que esta familia se ha creído que tienen inmunidad absoluta, que pueden hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana y como les dé la gana, y a lo mejor no es así. Yo comprendo que tienen el hooliganismo, como bien decía mi compañero, esos hooligans que no piensan y no tienen dos dedos de frente porque están haciendo muy mal a todo el país, y hacer mal al país es hacer mal a las personas, quieren defender esto. Pero es que son indefendibles, es que todo lo que han tocado y todo lo que tocan huele a corrupción. Y esto yo comprendo que es muy fácil, es que la fachosfera, no mire usted, no consiste en ser nada de fachosfera, es evidente que el hermano de Sánchez, y se sabe, estaba allí colocado, es evidente que hasta le han puesto un despacho, es evidente que no iba a trabajar y es evidente que tiene una fortuna, que nadie sabe dónde es, y que ojo, que hasta el día de hoy, que yo sepa, corregidme si me equivoco, Hacienda ni está ni se la espera. Cuando, si usted se equivoca en el borrador de su declaración, van a ir a por usted, seguro, seguro. Y este señor tiene en la Hacienda datos más que de sobra para preguntarse por lo menos de dónde aparece esta fortuna, y ni le ha preguntado. Yo, de verdad, llega un momento que es que te asquea tanto todo, te asquea tanto todo, pero, y vuelvo a lo mismo, siento que ser pesado, tenemos que luchar todos, pues como bien haces tú, como bien hacemos todos en nuestros trabajos día a día, y no dejar que esto se pase, no dejarlo. Nos van a intentar hacer las 770, digo esto porque el caso Coldo lo van a intentar sacar, van a ver para ver que no hablemos de Begoña, para ver que se pase todo lo de la familia, van a intentar sacar ponzoña y mierda por todos los lados, estoy absolutamente convencido, pero vamos a intentar que no se haga. Y después va a venir la amenaza directa, como está siendo Maduro ahora mismo, ayer, que ha amenazado que si va a derrotar va a haber un baño de sangre. Ya después, cuando ya se les acaba, digamos, el soft power, la lucha así de manera soft, ya van a lo duro, ya van a la amenaza directa, amenazan con eso, con baño de sangre, con asesinato y con eliminar... Gabriel, lo que hemos vivido hoy este señor y yo, o sea, al final, al final, lo que hemos vivido este señor y yo, ya te lo tomas a risa en un momento porque no te lo tomas a otra. No, es gravísimo. Pero es gravísimo. Yo he visto el vídeo y es gravísimo. Es gravísimo. Muy gravísimo. O sea, esto es que se creen que pueden amenazar, si sabemos que fuera del plató ha habido gente metida y esperando y viendo y controlando en un coche. Claro, ¿qué pasa? Que es que como los tienen a 50 grados, pues tienen que encender la estapa para ponerse el aire acondicionado. Si es que lo sabemos. Pero eso, ¿qué es? ¿Vivir en Corea del Norte o vivir en Venezuela? Mire... ¿A cuántos crees que vas a chantajear? ¿A cuántos? Yo recuerdo hace cuestión de un año, Jesús, usted se acordará que yo en un momento dado y habría que recuperar la biblioteca, lo he dicho, porque en un momento tenemos que esperar que entraran por esa puerta los agentes para cerrar un canal como hacían en Venezuela. Lo que hemos visto ahora parecería que va por ese camino, lamentablemente. Es muy grave, muy grave. Muy grave. Sí, coincido plenamente que las libertades cada vez están más en cuestión por parte de este liberticida, porque hay que decirlo con todas las letras. La ley de medios que pretende poner en marcha lo que busca es cerrar canales y cerrar medios de comunicación y comunicadores de toda índole. Y ya el año pasado con la ley de medios digitales y con la ley de influencers también lo pretendía hacer y va preparando el terreno para que poco a poco ir cerrando todo lo que sea la disidencia y todo lo que sea la libre opinión. Pero además, Sergio, es que están preparando esa ley de memoria democrática, de regeneración democrática con la mercha expurúa condenada y por haber, precisamente, haciendo apología del terrorismo y con Gorka y Zabaleta, que es el portavoz del Senado, que también se fue a París a defender a Jesús Ternera. Con estos individuos está Sánchez preparando la ley de regeneración democrática. Pero, ¿qué estamos hablando, amigos? Es increíble. Es la prostitución absoluta de la política. Vosotros estéis aquí y yo, vamos, puedo jurar, pero podéis decidir, decid vosotros si alguna vez aquí a mí no me han dicho jamás lo que tengo que hacer y qué decir. Yo vengo aquí en libertad para decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Os ha dicho alguna vez alguien a vosotros esto? Yo estoy en Televisión Española, en el programa de Jesús Cintora, durante un tiempo, y si os cuento lo que pasaba en ese programa, necesitaríamos otro programa, pero desde luego dista mucho de lo que era la libertad, hasta tal punto que a él le quitaron ese programa. Y un día, si queréis, cuento por qué se lo quitaron, porque lo sabemos perfectamente. Y eso que está en las antípodas ideológicas de lo que yo pienso.